buenas gente estamos en dealing light the following vamos a empezar el dlc y bueno tiene bastantes cosas nuevas este dlc así que yo creo que merece la pena ya lo jugué en su día hace bastante tiempo es aquí jugar seguimos con todo lo que teníamos objetos armas nivel de habilidades y tal todo desde la campaña a ver sería este el primero tenemos rango de superviviente supervivencia 20 nivel de confianza 1 eso no sé qué es agilidad 18 potencia 24 que es el máximo leyenda 5 y bueno aquí tenemos una habilidad más que es la de conductor vamos a jugar en modo normal está claro me había quedado con la horda de voz a que es lo último que no lo ha podido pasar hay un amor dentro de mí tan denso de tú ni siquiera lo imaginas y una rabia tan intensa que no me ha dado tiempo leer si no puedes satisfacer el uno darle rienda suelta a la otra la dlc por historia está muy bien y dices que ha hablado de magia y de de zombies domesticados o algo así ha hablado de un grupo de gente que no se infecta aunque les muerda cuando uno del ira dice muchas tonterías llevaba este mapa encima cuando lo trajimos esto parece una posible salida de jarra creí nos estamos quedando sin antecina debemos explorar cualquier posibilidad no podemos esperar más pinta bien no lo entiendes la madre bueno en esta dlc puedes escoger dos finales yo cuando jugué la primera vez escogí uno es posible que ahora escoja el otro para para mí mirar a ver qué tal es no campo nos vamos a otra zona distinta no vamos a pisar los barrios bajos ni nada de eso que yo sepa el evento de matar o morir vale tenemos aquí los mismos diseños todo tenemos 73 botiquines yo creo que vamos bien vamos a recargar supongo que tendremos que usar la salida hacia el campo imagino que es por aquí no sé o no 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 tiene pinta no por ahí no era a ver por dónde es abriendo alguna de éstas está no busco una forma de salir de las alcantarillas yo creo que es por donde me he tirado a ver por dónde es sí vale es por donde me he tirado y yendo para acá el dlc me parece que era más difícil que el juego base vamos con un rifle una pistola y y dos machetes ya sabéis que estoy jugando con un mod que hace que las armas no no pierdan daño así no perdemos armas así no perdemos armas la madre bueno en teoría hemos salido de las alcantarillas coge coge no lo coge eso es la banda no no lo coge tenemos gancho eh si no me equivoco si esta es toda la zona escucha tu paciente tuerto decía la verdad en su delirio hay una sanidad quizá también sea verdad lo que dijo sobre la gente que no se transforma puedes preguntarle dónde debo mirar murió esta mañana cae no soporto la fiebre me temo que estás solo vale pues estamos solos y tenemos que investigar tenemos que investigar cómo es que que esta gente les muerden y tal y no se contagian vale a ver por dónde vamos cuidado aquí que aquí hay que subir aquí arriba no me deja usar el gancho eh a ver que tampoco lo necesito ahora mismo pero vale hay que cruzar al otro lado hostia pues suena resquedrajándose esto de momento parkour llego 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 que vértigo eh vale aquí creo que ya si que me podía tirar al agua no parece muy profundo eh pero si aquí me parece que hay que tirarse ya pues vámonos a ello se tira de cabeza el tío ¿sabes? yo me tiro de pie por si acaso y apretando el culo no me vaya a entrar el agua es difícil el DLC por el tema de que hay bastantes coléricos eh torre de caza avistada aquí lo que no hay si no me equivoco eran zonas seguras que son las torres estas creo que cuando palmabas respalmoneabas aquí en una de estas torres bueno he hecho un par de de ganzúas y he hecho botiquines también antes de empezar eh sierra de mano de maleza tiene buena pinta ¿cuánto hace de daño? 671 hostia hace más daño que la mía eh a ver ¿qué pasa si se la cambio? no está mal eh podemos mejorarla vamos a ver si la podemos mejorar ¿qué tenemos? esto hace 34 más de daño aumenta el manejo vamos a ponerle este el daño hostia este si le sube el daño el sicarion y el que más daño sube es este sicario pero este ya se lo he puesto ¿no? o es que él se lo puede poner dos veces la durabilidad nos da igual 101 sicario pues dos de sicario venga y le puedo poner a lo mejor algún diseño ¿no? de fuego o tal sangrado electricidad a ver que podemos poner corta y corre ¿esto qué es? impacto nivel 2 no, impacto no me llama mucho la atención electricidad vale vale a ver ahora como está bueno pues hace más daño y aparte está electrificado 926 de daño no es tanto como el correct machete pero por variar un poquillo ¿no? la otra la guardaré aquí nos van a dar un buggy ahora que es un poco coñazo el buggy ¿eh? pero bueno hay que conducir ese lugar parece ocupado más o menos mi arma me encanta arrojar las armas vale una cosa que no me gustó del DLC este cuando jugué es el tema de la iluminación hay como muchísima iluminación y muchas veces ni se veía a ver hola gente ¿qué quieres? robar necesito hablar con la persona al mando soy de jarran ah un contrabandista ¿trabajas para ese sinvergüenza? ¿para Rai? no sé de quién me hablas tío estoy aquí porque necesito ayuda pregunta por Hasir pero que te quede claro si robas algo te quedas sin manos bueno no son muy hospitalarios lo cual es comprensible también tenemos que hablar si no me equivoco con un viejo ¿qué pasa Polat? disculpe yo no sé nada ¿podría decirme dónde puedo encontrar a alguien que sepa algo? busque a Hasir estará en el establo es un viejo que creo que es musulmano o algo así el establo ¿es este? no esto no tiene pinta de establo es que ya os digo yo hace tiempo que lo jugué seguramente me acuerde de cosillas y tal un segundito no sé qué le pasa al puto action creo que voy a hacer un corte porque es que se me quita el action y luego no no veo el tiempo que llevo grabando ahora mismo llevamos más o menos 12 minutos vale llevamos 12 minutos he abierto la grabación de nuevo es que si no veo el tiempo que llevo me rayo mucho vale hemos dicho establo a ver hemos mirado esa cabaña de ahí el establo es este pero se tiene que pasar por el otro lado ¿qué te cuentas tú? que mal alabada sea la madre alabadísima oiga necesito un poco de información yo no sé nada debería preguntarle a Hasir vale ¿dónde pudo encontrarlo? en el establo dentro en el establo gracias a ver el establo es esto si no me equivoco no esto no es el establo es este de aquí entonces hola Burak pues déjame pasar tiene problemas con el novio creo la tía esta bueno el padre más bien que no le cae muy bien si no me equivoco ¿qué pasa a Hasir? no pretendía interrumpir pero estoy buscando a Hasir yo soy Hasir pero si buscas comida solo tenemos pan no no necesito comida soy de Harran he venido porque dicen que la gente de aquí es inmune al virus que no se transforman aunque les muerdan ¿eh? ¿quién te ha contado eso? un tío loco alguien que murió aunque me pese pues sería mejor que siguieras no te diré más de lo que él te dijo no confían en mí ¿por qué no me ayuda nadie? el virus afecta a toda la ciudad la gente se está muriendo pero tú sigues vivo toma un poco de pan amigo y regresa a Harran aquí no eres bienvenido de momento no somos bienvenidos pero luego nos van a dar la media del culo todos ya le dije que se fuera y si no quiero ¿a qué? vale necesitamos alguien que nos ayude a ver tú que me cuentas este es Bileal si no me equivoco Anokan de esos chiflados si me refiero vosotros cabrones así que no eres uno de ellos entonces ¿por qué no te expulsan de aquí? porque vendo muchas más cosas además de pan por cierto me llamo Khan encantado seguro que joder con los collares ¿te refieres al tipo con un solo ojo? no me acuerdo quién es no le recuerdo ah vale Kur era el chaval este del inicio no me acuerdo que nadie de aquí se haya transformado putos tarados son una maldita secta dirigida por una mujer a la que llaman la madre solía ser una tradición local inofensiva no se lo tomaban en serio pero ahora se lo toman muy en serio desde el estallido del virus carabatean símbolos por todas partes hacen esos malditos rituales creo que incluso le rezan bueno pero ¿por qué no se transforman? ¿han tomado todos anticina o qué? no verás me falta un hombre a ver me voy a desvelar el por qué hagamos negocios asociémonos tú y yo venga va ¿qué quieres? creo que este nos daba el buggy ahora chiflados ¿qué colaboración tienes en mente? tú necesitas información y gracias a que Kurt la ha adiñado yo necesito un conductor inteligente puedo mostrarte algo que podría serte útil pero necesitamos un medio de transporte ¿un vehículo? ¿aquí fuera? ¿cómo diablos voy a encontrarlo? si yo fuera tú miraría en la granja más cercana y oye sé discreto ¿de acuerdo? de acuerdo tenemos que ir a robar el buggy y está llena de bandidos ¿eh? es en una granja al lado ¿no? por allí adelante no está muy lejos muy difícil voy a quitarme a esto a ver qué hay aquí muy difícil es muy difícil un poquito más arriba ahí está bate de equipo de Jarran bueno un bate ¿de qué color es? nah es azul 512 hace daño vale habría que entrar de forma sigilosa porque si no nos van a reventar y obviamente hay que ir con arma hay un logro de Steam de derribar espantapájaros de esos lo sé lo sé fugio de bandidos ¿cómo? ¿se te olvidó decirme eso? bueno en ese momento no eran importantes putas pulgas no consigo librarme de ellas no tienen ni estructura ni pelotas ni dul para los negocios vale parece que empezamos ahí tenemos el buggy no seas tan dramático te las apañarás por cierto tengo que atender a unos clientes avésame cuando tengas el coche vale tuve un problema la última vez y es que no me dejaba comprar armas no nos han visto creo hay que alejarse de ahí que como eso estalle cuidado que me pueden ver aquí a ver en sigilo es imposible yo creo porque están juntos así que pegando un par de tiros y fuera ardi hijo puta coño que aquí hay otro tenemos dos aquí abajo no le veo vuela hijo puta y la virgen zona libre esto nos dan bastantes armas y tal coño que hay otro aquí ¿dónde estás? no le veo tío puta iluminación eh tenemos uno por la derecha y otro ahí adelante no le veía ¿qué estás? ¿aquí dentro? siempre es importante registrar cuerpos aquí hay otro coño que me mata fuera cabeza yo me llevo todo vale imagino que habrá que abrir la puerta ¿no? para salir con el buggy hacha pesada vamos a registrar esta zona porque lo mismo hay cosillas aunque tenemos bastantes ¿eh? me habían parecido ir pasos que es normal ¿no? yo creo a ver ah no difícil bueno más o menos le he pillado el punto ahí está pieza pieza de turbo de nivel 2 bueno tenemos cosillas para ir mejorando lo que es el buggy que si la suspensión que si la transmisión que si el turbo que si el óxido nitroso gilipolleces vale habrá que ir lo que pasa que aquí no sé si tenemos hasta que no avancemos no vamos a tener una cama ni nada creo aerosol café normal nada el tema de las cerraduras al menos que sean muy difíciles o tal es fácil si es verdad que alguna que otra rompo como esta pero no suelo romper demasiadas espada corta poderosa aquí no hay nada ¿no? no ahí no hay nada aquí seguro que hay más cosillas gasa difícil no para mí no para mí sable curvo no sé qué tiene buena pinta de todas formas un sable curvo de esos igual lo tengo yo ya modificado y de todo en la mochila casi casi se me va a romper esta también yo os digo yo os digo a mí el coche al principio no no me llamaba mucho la atención y tal y es que hay que usarlo muchísimo para poder subir su habilidad el nivel de conductor yo ya os digo cuando hice este DLC lo hice básicamente a pata lo que pasa que la misión final del juego sí que la tienes que hacer con el buggy y muchas de ellas también hay que hacerlas con buggy por eso conviene tenerlo bien vale yo creo que está todo mirado ¿no? esto lo hemos mirado también vale aquí adelante tenemos para las mejoras del vehículo que tenemos aquí esto que es suspensión frenos tracción turbo y motor y luego aquí en personalizar podemos cambiarle la apariencia viene así por defecto yo puedo ponerle esta son algunos de DLC pero este el rojo es el que más me mola hostia este este vale y teníamos alguna pieza a ver los diseños los tenemos todos pero tenía una de nivel 2 que he pillado hace poquito esta por ejemplo podemos poner pieza de turbo de nivel 2 esto se jode también y luego hay que volver a hacerlo y tal y se pueden ir reparando las piezas y todo vale pues yo creo que podríamos empezar mira que guapo el buggy ahora eh pero bueno le faltan cosillas también podemos ir pillando combustible de otros coches para ir llenando nuestro buggy vale tenemos que ver por donde por aquí abrimos aquí lo que pasa es que no queda como en el diseño no sé por qué a ver por qué no queda como en el diseño las llantas y todo a lo mejor es que necesito mejorarlo al máximo para que se vea así de todas formas este también está muy guapo pero bueno yo creo que cuando esté esto mejorado va a quedar mucho mejor abajo a la izquierda podemos ver las piezas del coche y como van de daños bueno Kahn tengo el coche Kahn ¿estás ahí? Kahn bueno iba a parar aquí pero no su puta madre luego se le puede poner jaula antivuelco y un montón de mierdas vale esto está cortado espantapájaros fuera así avanzo en el logro vale tenemos que dejar aquí el coche cierra cierra no hay que dar la vuelta coño ¿por dónde me meto? por el otro lado creo coño ah vale vale que no tengo el gancho ahora a ver Kahn he robado el buggy y me he cargado a todos los bandidos ¿dónde estás? estás aquí dentro ¿no? se ha ido Kahn niña ¿dónde está Kahn? ¿a dónde? parece que finalmente ellos le pidieron que se fuera ¿le pidieron que se fuera? ¿cómo? ¿a punta de pistola? ¿y quiénes son ellos? ellos por fin hicieron lo que mi padre lo había hecho hace mucho tiempo ahora todo está mucho más tranquilo por aquí me recuerda mucho la voz de esta tía no he respondido a mi pregunta por supuesto que no tú estás aquí por lo mismo que él la razón por la que los bandidos no nos dejan en paz ¿y quieres que confiemos en ti? tiene que haber algo que pueda hacer para convencerte no tienes que convencerme me da igual demóstruales a todos que has venido a dar no solo a recibir ya sé que no es la voz la voz es de la actriz Kirsendans la niña de entrevista con el vampiro supongo que podría ayudarte pero recuerda que un día tendrás que devolverme el favor de acuerdo y es la voz de Kirsendans siendo niña parece yo regresa bien yo regresa a ver pidieron que se fuera no te referías a la gente que vive aquí ¿no? no la acepta no creo no pudieron librarse de Kaan hace unos meses ¿por qué iban a hacerlo ahora? sigues evitando la pregunta sigo sin saber si mereces una respuesta bueno pero expulsar a alguien de la comunidad solo porque fuera mal educado ¿no es un poco cruel? quizá pero solo una pared muy fina nos separa de las hordas de bandidos también es verdad ¿puedo hablar todo el rato contigo? sí supones bien eres la única persona de aquí que me habla bueno y tampoco confía a mi pero no por ello tengo que estar de acuerdo con sus métodos ¿no? entonces preferiríais perderme de vista bueno no verás la gente de aquí se ha acostumbrado a que alguien cuide de ellos todo por culpa de la madre y de sus servidores ¿servidores? tú simplemente ayúdalos ¿de acuerdo? haz algo hay que ayudar a la madre esa para ganarnos su confianza que pesas con el evento ese vale ¿dónde tenemos que ir? 500 metros para allá obviamente vamos a ir en buggy o podemos dejar esto para el siguiente capítulo no sé cuánto llevo llevaré unos 32 minutos vamos a ver si podemos mejorar el buggy de alguna forma aquí en coño no sé qué he hecho bueno he hecho flechas ahí sin querer tenemos aquí habilidad de conductor que de momento no la hemos subido y esto nos permitirá pues yo que sé crear piezas de nivel 1 piezas de nivel 2 pero como yo tengo todos los diseños puedo hacerlos instalar mejoras consumo para choques luces UV que son para los coléricos mecánicos ponerle un lanzallamas y todo la jaula eléctrica y bueno piezas de buggy yo como tengo los diseños imagino que me dejará instalárselos a lo mejor solo me deja fabricarlos y no me deja instalárselos no lo sé a ver qué tenemos para poder hacer a ver motor tracción tenemos algo de nivel 5 bueno estos experimentales son los mejores tornillos lubricantes tubos de acero material sintético creo que vamos a ir a no voy a ir a la misión sino que voy a ir a a explorar un poco por ejemplo los coches suelen tener cosas para la mejora muérete saquear componentes hemos pillado goma hay que mirar el capó bueno atrás es para lo típico si piezas de metal no sé qué pero el capó ese que nos da las cosas del coche y luego el depósito de gasolina botiquín munición de ametralladora o sea tenía cosas buenas ese coche vale donde está el depósito aquí bidón de combustible vacío muchos van a estar vacíos obviamente y vacío y ahora aquí lo que podemos hacer es repostar porque como el buggy se quede sin gasolina a ver esto que era equipo esto de equipo no esto de equipo son las mejoras vamos a ver si podemos pillar componentes coño baja 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 vacío ahí atrás nada unos tornillos no me equivoco muchas veces esta no ha muerto creo ah si ha muerto joder que poca resistencia lubricantes es importante ir pillando todo esto para poder mejorar el buggy no le pillo el punto a esta pero quiero abrirla que es muy difícil y algo bueno va a haber creo que viene alguien o no rifle avanzado de policía paladin hemos mirado el capó tornillos bidón bidón tornillos y a este no se si le mire el bidón vacío como vamos con el bidón de combustible creo que también se podían hacer unas especies de molotov que son más potentes o algo así bueno tenemos aquí dos bidones de momento tiene tiene gasolina esto goma tubo de acero hay algunos componentes que cuestan eso no tiene nada algunos componentes son algo complicados de encontrar otro bidón siempre los bidones mejor que sobre en la que falten yo he venido por ahí bueno vamos a ir en buggy tenemos una furgoneta amarilla a la izquierda y aquí otras dos joder joder muy difícil no me da tiempo tengo que limpiar aquí si quiero abrir esto muere muere hijaputa pues nada a limpiar lo que pasa es que son muchísimos no me da tiempo no me da tiempo estos están bastante tochos no quiero acercarme mucho si no van a seguir viniendo vale yo creo que ahora podría intentar abrir lo que me de tiempo ya vienen vale a ver si puedo ahora ahí está templario mierda que podemos tirar el pico este lo desmontamos siempre gente mejor desmontar que tirar las cosas si os podéis sacar unos tornillos unas piezas de metal o lo que sea pues coño eso que tenemos me lo llevo me lo llevo todo a ver de esto tengo ¿no? pero no sé me puede venir bien vale vale no veo más hemos registrado esta he dejado el buggy no lo he dejado allí adelante ahora registramos esta de aquí el coche es de allí adelante y volvemos para el otro camino este es fácil botiquín goma y a ver si tiene bidón de combustible no aquí creo que no he mirado el bidón tampoco ¿no? ahí adelante si he mirado vale el bidón vacío uy perdón es que no te he visto normal que más quiere tú pues toma a ver si me dejáis abrir esto anda hija puta tiembla tiembla tabaco gracias ¿qué es esto? cosméticos nada eso es como tabaco café y tal que se vende por pasta no vale para nada pues gente vamos a mirar un coche más yo creo y lo iremos dejando ya por aquí fácil fácil cable un bidón perfecto ¿te mueres ya o qué? vamos a mirar estos coches y lo iremos dejando por aquí hija puta ya os digo este DLC es de mucho luteo porque es importante ir pillando cosillas para el coche vale miramos el camión el furgoneta ahí este rojo y ya está tornillos lo que pasa es que no me están dando nada bueno eh esto si no me equivoco con el tiempo va respawneando es decir a lo mejor este luego no tiene gasolina el otro si y tal o sea no te vas a quedar sin gasolina lubricantes sobre todo los los coches estos de del ejército y tal son los que tienen buenos componentes vale ¿dónde coño tiene el bidón esto aquí toma hostia gilipollas te voy a romper las piernas eh fuera vaya hostia me han niñado ese cuidado 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 muere ¿te vas por culo? ¿dónde ibas? ¿dónde ibas? joder todos los que han venido en un momento tío a darme cosas anda aunque no me vais a dar nada interesante realmente cosméticos alcohol cortacabezas esto que le a gusto mira como como se electrocuta mientras tiene la cabeza cortada pues gente vamos a ir dejándolo por aquí creo que llevo ya bastante tiempo y bueno hemos conseguido el buggy en el primer capítulo que creo que era lo suyo de momento no está mejorado no tiene no tiene nada no tiene gran cosa pero es cuestión de ir mejorándolo así que poco más gente nos vemos en el próximo lo suyo nos vemos en el próximo